¡Abre los ojos, Ciro! No hay que repasar lo que publica la prensa en Cataluña. Lo que quieren es simple y llanamente desestabilizar. Primero era Mourinho, que lo querían echar, hay que renovarlo, no, jaja, a ver si lo renovan 10 años más, que es el mejor aliado que puede tener el Barcelona. Y ahora le toca a la China Cristiano Ronaldo. Porque como dice Frederic Hermel, escriben más de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid que de la victoria de su equipo y de la Copa del Mundo, de la minicopa del mundo, la Copa Toyota, como le llamaban antes cuando la ganaba el Real Madrid, que van a jugar en Japón. O sea, les preocupa mucho más. Y eso yo creo que es lo que tiene que tener claro el madridismo. Que en estos momentos, si en algún momento tienen que estar unidos, es ahora. Ahora tienen que estar con Cristiano Ronaldo y si yo voy al campo en el próximo partido en casa, desde luego voy a ser uno de los primeros que me voy a poner de pie para aplaudir a Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo es el tío más denostado en los campos de por ahí fuera. Y no lo hacen porque se llame solo Cristiano Ronaldo, es porque viste la camiseta del Real Madrid. Y eso hay en muchos sitios que no gusta. Y evidentemente yo creo que el madridismo más que nunca tiene que estar con su equipo y con Cristiano Ronaldo, que es al que están matando, que es lo fácil ahora, desde que acabó el partido del pasado sábado. Y evidentemente jugó mal. Yo fui el primero que salí del campo y dije, vaya partido ha hecho Ronaldo. Vamos a ver cuándo juega bien contra el FC Barcelona. Pero lo que no voy a hacer es olvidar todo lo que ha hecho antes. No voy a olvidar que el año pasado, con sus goles, estuvimos a punto de ganar la Liga y ganamos la Copa del Rey. Y con los goles que está metiendo también este año, conjuntamente con sus compañeros y con sus asistencias, el Madrid de momento es co-líder. Y a lo mejor el próximo sábado, si empata o gana el Sevilla, será líder de la Liga Española. Y ahí también tiene responsabilidad Cristiano Ronaldo. Y repito, eso no elude y no excusa el mal partido que hizo contra el Barcelona. Que lo hizo fatal. Y lo ha hecho fatal en los anteriores enfrentamientos con el Barcelona. Pero de ahí, a machacar a Cristiano Ronaldo, a decir a algunos que lo hay que vender, que lo hay que echar del Real Madrid, que poco menos es un tuerce botas, me parece una exageración. Y repito, si yo fuera aficionado del Real Madrid, que voy cada domingo, lo primero que haría y lo primero que voy a hacer el próximo partido que juegue en casa, me voy a levantar para recibir a Cristiano Ronaldo y darle una ovación de gala.